8, Gorocito, 9, Canigia, 10, Hernández, número 11, Troglio, el técnico Héctor Rodolfo Veira. Por su parte, Independiente Horacio. Vargas en el arco, número 2, Villaverde, 3, Enrique, 4, Clausen, 5, Ríos, 6, Marangoni, 7, Reynoso, 8, Justi, 9, Percudani, 10, Bocchini, número 11, Barbero, del técnico José Omar Pastoriza. Está mirando su reloj, Bava, indicación, comienzo del partido, Alzamendi, Hernández. Atención, buena ubicación, está para tirar, parece, Clausen, algo le dice Barberón, 0 a 0. Es buena, ¿no?, para un derechazo. Va Clausen, parece, Barberón se quedó a un costadito, 0 a 0. Va Clausen, Barberón pasó, Clausen, Clausen, le pegó al arquero, el rebote, que derechazo le mandó. Atención, que no pasó, porque va Clausen otra vez, lo tiene cerca Bocchini, sí, va Clausen, a ver a dónde llega, se fue. Qué violencia en el remate de Clausen, una barrera bien hecha. Pompido devuelve, porque casi hasta es sorprendido por la llegada de la pelota. La velocidad, como ven, de traslado de la pelota, la violencia del remate, y Pompido que rechazó. Picando Alzamendi, otra vez en el medio, va a toda velocidad, intentaba, hasta ahí nomás. La marca de Yusti, atención, otra vez recuperando, ahora el once tocando Trollio, va llegando Grosito, atención. Adentro va hacia la pelota, buscando a Canigi a la derecha. Cruzó el pelotazo, Grosito. Tocando atrás llega Gordillo, Gordillo centro, pasado. Llega Patricio, llega Patricio, atrás lo tiene Montenegro. Otra vez adentro, va como puntero izquierdo. Va, el surdazo atrás, llegando Montenegro. Mal, lo encontró mal parado, sí a Gallegos, toque buscando a Montenegro. Montenegro le pegó, gol, gol, derriba el Montenegro. Bueno, la jugada del gol viene un cambio de frente, Patricio se la lleva por la izquierda, la tira para atrás, se va un poco larga. La garra de Gallegos me hace parea a mí, y yo no la devuelvo, y lo único que tengo que hacer es perfilarme y patiar al arco. River 1, Independiente 0, Montenegro. Qué pelotazo que mete Montenegro. Él toma la decisión sorprendiendo a propios y a extraños, y sobre todo al arquero Vargas, que no esperaba ese remate de Montenegro, ubicando la pelota con gran violencia, muy cerca del palo izquierdo, cuando el arquero estaba volcado sobre el otro lado. Patricio Gallego, Montenegro, que le pegó con gran violencia, y el 1 a 0 para arriba. Sale Barberón desde muy abajo, buscando a Bochini, pica Barberón ahora, Bochini va por el medio, vean ustedes, va tocando corto pero mal, pase otra vez. Es conocido Bochini en las entregas. Cambio de gorecito a la izquierda, sube acompañando a Montenegro. Lo tiene cerca a Patricio, buscando a la izquierda, va picando Canigia, atención, va picando Alzamendi. Patricio cambió a la derecha, se va Canigia, se va Canigia adentro, Alzamendi que le pega. Casi gritó gol. Era gol, eh. No se puede creer, ¿no es cierto, Beira? Pero claro, buena maniobra de Canigia, que aparece ahora por el lateral, atrás de Klausen, está explotando bien el sector River, muy bien. La pelota hacia el medio, mide el envío Alzamendi, e increíblemente, se va muy cerca del palo izquierdo. Ya muy nervioso parece. Toque de Barberón buscando a Bochini. A Bochini. Pica Reynoso a la derecha, espera a Bochini, toca buscándolo a Reynoso. Reynoso buscando a Bochini, va llegando bien, llega bien, Bochini le pegó. ¡Palo! Atención, ahora viene el despeje. Nosotros que requeríamos la precisión habitual en Bochini, y este es el estilo de Independiente. El aplauso de Pastoriza para el número 10, un número 10 que no había acertado, que se va al ataque, que engancha un pelotazo que da en el travesaño, podía haber sido el empate, no llegaba a Pumpido. Yo no sé si la barrera estaba bien hecha, porque pasa la pelota con suma facilidad. A ver ahora si pasa, llega rápidamente Canigia desde el fondo, ¿qué pasa ahí? Viene, viene, Klausen, 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 apuntó, le pegó, Klausen, el arquero otra vez. Brillante lo de Pumpido, ¿eh? Vio tres pasos hacia adelante y allí pudo levantarla. Y otra vez la pelota que pasaba la barrera. Ahí está Pumpido, gran atajada del arquero de River. Ahí quedó y arrancan dos de River, Canigia y Alzamendi, los dos rápidos, no pica Canigia, va Alzamendi, a toda velocidad, la cruzó para Canigia, que llega bien, ¿eh? Llega bien, enfrenta Villaverde, se va escapando, se escapa Canigia, se va Canigia, se va Canigia, el arco solo, se va Canigia, si le pega, le pega, le pega, Klausen, palo. Sí, sí, fue una jugada que vino por la derecha, que pico Antonio Alzamendi, me la tiró para acá, para el medio, que yo venía como de nueve. No me acuerdo qué jugador me salió, lo eludí, me salió el arquero, lo eludí, me quedó para la izquierda. Cuando enganché para adentro, le pegué al arco, justo, no sé, Enrique creo que llegó, y la sacó de cabeza, la verdad que se la podría haber dado a Antonio Alzamendi. Mientras Alzamendi estaba en la boca del área chica, solo, Canigia hace la gran jugada de dejar en el camino, a Villaverde primero, al arquero después, pero Klausen había cerrado, precisamente a buscar el ángulo del primer palo, y allí lo salió. Es el panorama del partido, el contraataque en velocidad de arriba. Cubría Klausen, justito, atención, se viene River con grosito, gana un a cero, viene otra vez al arco esa pelota, ¡cabezazo! ¡Epa! Saltaba por ahí Ruggeri. Con el empujón de Marangoni, sin embargo Ruggeri alcanzó a cabecear. ¡Cabezazo! A ver quién le pega, ahí está Vargas, parece Golosito. Es muy bueno para Golosito ese ángulo. Uno a cero gana River, sí señor, se perfila Golosito, quedó Patricio y queda Gutiérrez a un costado, ahora se va Golosito. Algo le dijo a Patricio, vuelve Golosito, va el ocho, va a pegar, ahí está Vargas otra vez, está mirando Gorosito, a la derecha de Vargas seguramente, va Patricio, va el zurdazo, Golosito, Golosito, de River Patricio Hernández. Amagó Gorosito para descolocar un poquito al arquero, y bueno, yo tiré por arriba de la barrera, por afuera, es una comba bastante pronunciada, o sea que era imposible para el arquero. River 2, Independiente 0, Hernández. Era propicio para Gorosito, Hernández le entró con una simpleza a la pelota, derecho superando la barrera, un arquero que no llega de ninguna forma. Pareció exageradamente simple el envío de Patricio. Va a tomar Reynoso. 2-0 River, carga con todo Independiente, va Reynoso, a ver quién está dentro, Barberón, Justi, Pochini un poquito más afuera, Ríos, viene el centro para el cabezazo, el arquero que salía con los puños a sacar, atención que se viene el Alzamendi, se viene Canigia, vamos a ver, ahí va, buscándolo, bien habilitado, se va, se va, se va, se va Canigia, tiene solo Alzamendi, va Canigia, va Canigia, se va, le pegó los talones, le va Alzamendi, Alzamendi solo le pega, el gol, River, Alzamendi, River 3, Independiente 0, Alzamendi. Lo terminábamos de decir, River es el dominador del espectáculo, ataca en un terreno amplio, Alzamendi que encuentra la pelota después del esfuerzo de Clausen, persiguiendo a Canigia, mide, y con tranquilidad, pone el tercer gol para River, en un contraataque que nace empumpido, con una pelota enviada hasta la mitad de la cancha, Clausen que toca y Alzamendi que la pone con toda tranquilidad. Barberón atrás buscando a Ríos, va Ríos otra vez, Barberón, ahí va, va, Barberón atrás, sube Marangoni, le pegará, Marangoni, toque al medio, buscando a Perkudani, Perkudani le pegó, gol, gol, el independiente Perkudani. Agarra Marangoni en el medio, es cierto, bueno, me ve, pico la de recibo, de media vuelta, le pego un lindo derechazo, y clavo en el ángulo. River 3, independiente 1, Perkudani. Y fue como tenía que ser, como Independiente lo buscó durante toda la tarde, con el pasecito por adentro, para Perkudani metido, clavado allí, para conseguir el descuento, y con Marangoni en una posición de ataque, totalmente diferente de la que guardó durante todo el partido, Perkudani, que muestra su peligrosidad, y la definición de Perkudani, le permite esperanzarse a Independiente, cuando las cosas le venían realmente muy mal. Se recupera Troglio, va Gutiérrez tocando a la derecha, ahí se ubica Patricio ahora, gira, engancha para la zurda, toque atrás, buscando dentro ahora va Borosito, otra vez, Borosito, lo tenía Alzamendi al medio, tiene Patricio, va Patricio, frena, toca, va llegando Borosito, toca buscando a Canigia, va llegando Canigia, llega Canigia, atención, carga Borosito, viene al centro, pasado está Alzamendi, le pido, cae, le pido a la zurda, y la pelota de Borosito, tiré al centro, y entró muy bien Alzamendi, la besó muy bien. River 4, Independiente 1, qué cabezazo, Alzamendi. Y qué buena jugada, qué buena jugada que arranca con una pelota, retenida en la derecha, Borosito que puntea la pica, se la entrega Canigia, viene al centro, Borosito que se pasa, y Alzamendi que la clava. Una muy buena maniobra de ataque de River Plate, con solvencia, con tranquilidad, con precisión, y con la contundencia, que es la respuesta del gol. Canigia y Alzamendi, los dos hombres de punta de River. Enrique, buscó al medio, la bajó bien Reynoso, va Reynoso, tocando adentro Bochini, llega bien Bochini, 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 a ver a quién busca, toca atrás, tiene Reynoso, Reynoso le pega de zurda. Increíble, increíble, después de la jugada que habían hecho, con Tumpido, revolcándose en el piso, no lo pueden entender, mejor estilo de Independiente, qué buena jugada, Bochini hace la pausa, le pega Reynoso, éste hace la pausa. Arangoni, Bochini, y el grito de Alonso, Alonso, de la gente de River. Va Bochini, va Bochini, vino el despeje ahora de Gutiérrez. Final del encuentro, River le ganó Independiente, 4 a 1.